El ketchup, además, está hecho con tomate natural, y creo que por eso es muy natural, y acá todo sin algo que puede hacer. ¿Me puedo llevar el auto? Te devolvo a la una, la otra me da la rojo. Pero ahí es la hora en que empieza el suburbano. Te digo que la de la casa es una copiola. Saca la vacuna a las ocho, saca la vacuna a las ocho. Contrata espirismo, ¿no? Contrata espirismo. Lo que pasa es que me vamos al barrio con la... ¡Ay, la misma lele! Sí, te quería pedir una mía.